Río Salado, entre Esquiel y Carbonari. En este lugar del barrio ferroviario de Peleta, funciona un geriátrico donde hace 10 minutos se produjo un incendio en uno de los sótamos. Hasta ahora se desconoce cómo se encuentran las personas mayores que habitan este centro para ancianos. Está llegando una unidad de defensa civil de la Municipalidad de Quilmes, junto con personal de tránsito, para brindar apoyo tanto a la única dotación de bomberos que está trabajando, además del SAME. Bueno, Bombero Galván, vos sos el bombero de Quilmes, ¿nos podrías brindar un pequeño panorama de lo ocurrido, por favor? Buenas noches. Bueno, hubo un pequeño incendio en un sector no habitado de esta casa que actuó a mi periátrica, sobre basura y residuos que habían dejado, sin pasar a mayores. Así que no hubo mayor inconveniente, dimensiones 50 por 050, y fue extinguido rápidamente, sin lesionados ni nada. Los abuelos, por suerte, se encuentran bien, ¿no? Se encontraban en otro sector, así que no fueron afectados para nada, ni por el humo, ni por la temperatura. Por suerte, no pasó a mayores. Felicidades por el trabajo, muchísimas gracias. Bueno, gracias.